en fifacoin.com con su nuevo método anti baneo con el código pumus tienes descuentazo ya sabes muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo después de un día de descanso ayer contenido de extrema calidad además confirmado el primer icono sé que es top quality así que lo vais a flipar espero que os guste mucho el vídeo y vamos a ir ahora con el icono también de la cuenta secundaria que como hoy el día que estamos grabando esto día 3 de marzo se han caído los servidores no me dejaba entrar bueno ha sido un follón el primero lo hecho en directo el segundo no tenemos entre medias hay un par de player picks de un suscriptor y después vamos con el icono de la cuenta secundaria así que nada espero que disfrutéis dejad un like suscribiros chicos vamos para arriba y a darle cañita bueno chicos tenemos el icono en mi cuenta principal vamos a ver qué nos sale la verdad que esta semana no nos podemos quejar y no la en la cuenta secundaria lo sacó tiro nazario en la cuenta principal o sea que yo ambos transferibles es una locura y nada vamos vamos a abrirlo vamos a hacer un poco de escondite por por posiciones bueno a ver si se del sobre que a lo mejor lo tengo que hacer desde desde la web app o desde el móvil a ver a ver a ver a que no se ve a que no se ve no me fastidies no puede ser no a vale está aquí bien bien me gusta me gusta chicos bueno vamos a tapar todo vamos a pagar por aquí vamos a quitar por acá no vamos a ver nada solo voy a ver la esquinita espero que por lo menos no lo tenga chicos eso sería importantísimo es algo que me congratula para mi colección así que por lo menos si es chusco que no lo tenga venga se está abriendo chicos vamos allá no he visto nada no quiero saber ni si es del mundial ni si es prime ni si es prime solo sé que se ha guardado chicos espectacular impresionante se ha guardado eso es buena señal colección aumentando estamos activos papi estamos activos estamos activos papi venga va vámonos lista de transferibles no nazario no puede ser y line que es del mundial no puede ser tampoco entonces nazario no es portero chicos vale no es ninguno de los dos este ya lo teníamos y este también vale no es portero chicos puede ser carrilero derecho pero no es lateral derecho tampoco lo es bien 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 centrales a ver aquí te firmaría un maldini y ya está no maldini prime cuidado eh maldini prime te lo firmo mucho eh vale no es carnavaro que ya lo tenía y no es puyol y desahili tampoco vale lateral izquierdo roberto carlos tampoco bueno podría ser coal carrilero izquierdo vale bien mcd pues no sé un mataos vale vale si antes lo digo antes me sale lotar mataos del mundial ahí está chicos sí señor espectacular eh espectacular gg además digo si sale mataos se firma pues toma mataos esto tal y ojo jajajaja sí sí bueno eh señor marquisio Welcome porque este me mola este me mola porque tiene llegada tiene un tiro bastante bueno aunque no tenga definición pero bueno no es un chop el pase es espectacular muy bien mataos muy bien cuándo vale mataos por cierto Visualicemos cuándo vale Lothar Mataus No me ha escrito Vamos allá, Lothar Mataus Joder, ¿por qué no me sale? Ah, porque es con dos T's Claro, yo buscando Mataus con una Vale, la cantidad de 2.200.000 Monedas Chicos Triunfazo Exagerado 2.179.000 Monedas Maravilloso Vale, casi lo mismo que el Prime Espectacular, impresionante GG total O sea, espectacular, eh Y tan tranquilo Y me la pela Venga, vamos a abrir de mientras dos player picks De icono, vale Vamos a ver el primero No voy a tocar nada del teclado Por si acaso Que luego la lío Vale No salta Tiene pinta De ser un poco Tronquete, eh Cuando no salta un jugador Miedo me da, eh Esto es centrocampista, ¿no? Esto tiene pinta de centrocampista Muy tronco Muy tosco Muy, muy tosco Pero con muy buen pase Es Bastiger Podría ser Es que Pirlo con fuerza No lo veo yo Ay, Xavi Alonso, chicos Xavi Alonso Vale Vamos con el otro También bastante físico Pero salta algo más No tiene defensa O sea, este pinta Adelantero Bastante agilidad 90 de regate Muy bien 90 de regate 87 de pase Bastante fresco Este huele A MCO, eh 90 de tiro, eh Muy bien Uy, 90 de ritmo Y es Es del Mundial Es del Mundial Ah, no Joé Siempre veo rojo, tío Risto Stoikov Cristo ¿Por qué veo del Mundial? Hombre, pues Stoikov, ¿no? Siempre veo Lo veo rojo, tío No sé si es por la capturadora O yo que lo veo Estoy dal tónico perdido, ya Stoikov Vale Pues venga Vamos a por el siguiente Vale Lo tenemos Chicos Aquí Eh ¿Qué ha pasado aquí? Que he liado, tío Es igual Dos chuscos, tío No sé que he liado, tío Sí, sí Ya se vio Ya Así es que El retraso mental Que tengo El retraso Close, ¿no? O no Pirlo Pirlo por media Hay que retraso Por Dios Bueno, chicos Pues sin dilación Sin espera Tenemos el icono Chicos, ya habéis visto el de mi cuenta Poned en los comentarios ¿Qué os parece? Vamos a ver este Que este Yo no lo he visto personalmente Los sobres Me los voy a guardar Para el tema de De los Food Fantasy Y bueno En esta cuenta No suelo guardar nada Pero oye Me gustaría guardar Así que sin más, chicos Vamos a esconderlo Está aquí el icono Me voy a tapar así el ojo Solo quiero ver la esquina Para ver cuándo se abre y demás Vale, saltamos No sé si es del mundial No sé si es normal No he visto nada Absolutamente nada Solo sé Que he repetido, chicos He repetido, chicos Y lo vais a ver ahora La dolorosa, chicos La dolorosa, chicos Riquelme, chicos Ha salido Riquelme Es que me duele tanto Que se ha repetido Es que no sirve ni para la colección Mira que Riquelme No lo voy a usar, precisamente Porque No es porque no me guste Riquelme Sino porque Bueno, es que la carta es Quitando el pase, el regate Y el tiro No se mueve No sé No sé, chicos 5 de skills Muy bien, muy bonito Tiene un pase espectacular Tiene un tiro bastante bueno Pero es que la velocidad Y agilidad 82 No sé, tío No sé, tío Es doloroso Es doloroso acabar así, chicos Pero bueno, en mi cuenta Ese Lothar Matthaus Ha sido espectacular Ha sido algo Bastante, bastante top y chill Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Como siempre Dejad un like Si es así Suscribiros Y nos vemos En la próxima, chavales Gracias ¡Gracias!